En el caso del Diploma Nuestro Lenguaje y Permanencia, hay dos estudios que me parecen importantes desde Colombia. Uno de ellos, Cómo se lee y se escribe en la Universidad Colombiana, organizado por la profesora Gloria Rincón y el profesor Mauricio Pérez Abril. En este estudio, lo que han hecho es, a partir de 17 universidades colombianas, trabajar con métodos cuantitativos y cualitativos para entender el lugar de la escritura en la formación universitaria. Allí revisaron los cursos que están en el pensión de cada carrera, hicieron grupos focales con profesores y docentes, entrevistaron a algunos de ellos para entender qué rol tiene la lectura allí. Y algunos apuntes muy interesantes es la poca presencia de la lectura y la escritura con una función epistémica, o sea, que la lectura y la escritura esté a servicio de la formación profesional, de hecho. Infelizmente, todavía tiene una presencia muy instrumental, con competencias generales, de forma que casi con muy poco ayuda a los estudiantes y también a los profesores en la formación universitaria. El otro estudio, ambos publicados incluso en 2013, es de la profesora Sandra Soler, en este caso ya con recorte por la interculturalidad, pensando cómo es la presencia de estudiantes de grupos de comunidades étnicas en la institución superior y qué representaciones frente a la lectura y la escritura tienen estos estudiantes, pero además cómo respondían las demandas de escritura y lectura académicas. Ambos estudios dialogan con el campo de estudios de literacidad, con una preocupación por la didática y especialmente buscan mirar el lenguaje de una manera más social, más cultural, histórica, pensando en las relaciones de poder que atraviesan también ese uso de la lectura y escritura en el contexto universitario. Más recientemente, un tercer estudio estaría el de la profesora Emilce Moreno, que analiza ya experiencias con un abordaje etnográfico de experiencias en cuatro áreas del conocimiento, analizando allí cuáles son las prácticas exitosas o buenas prácticas que vienen desarrollando profesores con sus estudiantes en términos de la enseñanza de la lectura y la escritura, pero como una función epistémica. Entonces, este trabajo me parece muy interesante desde la perspectiva de la literacidad disciplinar, cómo viene a traernos algunos buenos ejemplos para pensar en cómo trabajar mejor esta tarea doble que es enseñar a los estudiantes aspectos de su campo teórico, metodológico, profesional y a la par las prácticas discursivas de este campo. Hay un muy fuerte en Latinoamérica que es la alfabetización académica, con la profesora Paula Carlino, es una muy importante en este campo, que está muy cercano a lo que en Estados Unidos, en la región angla, se llama del WOC, la escritura a través del currículum, podríamos decir. Está el campo de literacidad académica, que viene de la tradición de los estudios de literacidad, una perspectiva más lingüística, antropológica, discursiva, frente al uso de la cultura escrita, el uso de la escritura. Y está el campo que va fundiendo algunos de estos dos tendencias, que es de literacidad disciplinar, y que allí va a aprovechar toda la discusión de literacidades, de la vertiente más etnográfica, pero articular a una comprensión de los usos de escritura muy específicos de las disciplinas. Y incorporar un poco las preguntas desde lo didático, que está en la alfabetización académica. Entonces, esas tres tendencias son muy fuertes en los estudios de la discusión de lectura y escritura en la universidad. Pero, de hecho, este tema es un tema en que diferentes áreas han abordado y discutido, aunque los estudios de lenguaje tienen una tradición más amplia allí, el campo de la educación se pregunta, incluso el tema en el campo de las ingenierías. Por ejemplo, en 2017 hubo un encuentro en Bogotá, un congreso de, un RUAB llamó, la escritura a través de las fronteras o algo así, que justamente se preguntaba por la escritura académica. Y allí era muy interesante cómo convergieron investigadores de diferentes áreas, de las áreas más variadas. Pero desde la ingeniería, por ejemplo, se sintió una gran indagación frente a, bueno, cómo enseñamos mejor, cómo ayudamos a los ingenieros a dominar no apenas el saber teórico de su campo, pero también las prácticas discursivas que amerita o son necesarias para un académico ingeniero. Entonces, me parece importante entender que la lectura y la escritura en la universidad, diferentes campos lo están abordando. Estas son algunas fuertes tendencias que tiene una fortaleza porque tiene el lenguaje como su objeto de estudios. También emerge una otra tendencia, no tan fuerte, pero que allí está, que es de la lectura y la escritura con función epistémica. Hay algunos estudios en esta línea. Y en que yo diría que hay esas cuatro tendencias en que se encuentra mucho, tanto la alfabetización académica, cuanto la literacidad académica, literacidad disciplinar, y este campo de la lectura y escritura con función epistémica, crea una ruptura con la visión del lenguaje o de lengua como algo instrumental o una estructura. Pasan a ver el lenguaje como algo identitario, que se relaciona con nuestra forma de pertenecer a las comunidades, con la relación que tenemos con el mundo, con el otro. Entonces, en el tema especial de cómo los estudiantes se forman en la universidad y se vinculan a los campos disciplinares en que están formados en sus carreras, allí atraviesa también un tema de lenguaje muy fuerte. Y que está mucho más allá de, algunos hablan, es que es un tema técnico, no, es mucho más allá de un tema técnico o de aprender a escribir una carta. O sea, aquí está en juego, es bueno, yo sí sé hacer el caso clínico, como un buen odontólogo o un buen médico, y eso qué efecto tiene en mi vida profesional y en la vida de la gente que afecta mi escrito. O sea, cuando yo luego tengo que escribir un caso clínico, una receta o un historial clínico, o sea, en qué eso afecta. O si yo soy un antropólogo, qué tanto soy exitoso si sé o no hacer un buen diario de campo. O si soy maestro, qué tan buena es mi planeación, mi plan de clase, mis evaluaciones. Entonces, los escritos están en todas las carreras. Y el éxito mayor o menor, o la incorporación o vinculación, la permanencia que los estudiantes pueden tener con la universidad, también pasa por la medida, pasa por cómo los estudiantes pueden apropiarse de una mejor manera de estas formas de usar el lenguaje. La pregunta es cómo los profesores los estamos enseñando y si estamos haciendo. Y ahí hay unos, en el campo, por ejemplo, de literacidad académica, hay un concepto muy interesante de una investigadora que se llama Teresa Lillis. Sin inglesa, ella va a hablar de las prácticas institucionales del misterio, de cómo la universidad hace cosas que nunca explica y nunca enseña, y que cree que los estudiantes, por estar viviendo en la universidad, los tienen que aprender. Y eso se transmite, es una manera de entender, es una ideología que pasa a ser naturalizada. Entonces, los colegas lo que dicen es, ah, no, los estudiantes que se defienden ya son grandecitos, ya deben haber aprendido en la escuela. Cuando en verdad la universidad tiene que enseñar, también los escritos que son de aquí. O sea, la escuela tiene una función social, pero la universidad tiene otra. Los estudiantes no pueden aprender en el colegio a hacer caso clínico, porque eso no tiene sentido en su formación de la educación básica. Coge sentido en el contexto de la formación universitaria. Entonces, esta visión social y cultural del lenguaje va a decir que los escritos que hacemos y los usos orales o escritos que hacemos, como usamos el lenguaje, tiene que ver con los contextos sociales en que estamos en ciertos y los usos que estamos haciendo de ellos en este momento histórico, pero además en este contexto institucional, con los participantes de este evento en que estamos. Entonces, allí hay unas preguntas muy importantes a hacer frente a cómo maestros, docentes universitarios, que somos maestros, estamos ayudando a los estudiantes a desvelar estos misterios frente a cómo se usa el lenguaje en la universidad y de manera más, después más especial, más específica dentro de su disciplina. Todo el tema de los lenguajes especializados entran allí. El tema, bueno, de cómo luego yo derivo mi formación en un trabajo de grado. Pero antes del trabajo de grado hay diferentes otros escritos que también hay que aprender o lenguajes muy especializados como un lenguaje matemático, por ejemplo. ¿Cómo lo estamos enseñando? ¿Son eficientes las maneras que estamos utilizando para ello? ¿Cuánto pensamos en los diferentes lenguajes que cohabita la universidad? Casi siempre cuando hablamos de lectura, escritura en la universidad, hay una preocupación por la lectura de la vida o las lecturas de las literaturas. Entonces, bueno, también está bien y hacen parte de la formación. Pero creo que la universidad se ha permitido naturalizar y olvidarse de la enseñanza de lo básico, que son los escritos básicos, para que el estudiante pueda aprender, ingresar, mantenerse y luego graduarse con éxito en su profesión, que son los escritos de esta profesión, incluso en términos profesionales, pero también académicos e investigativos para los que quieran seguir carrera académica. Entonces, allí hay un compromiso importante que, en cierta medida en el diploma, lo que queremos es visibilizarlos, porque están obviados y en alguna medida invisibilizados en la discusión de formación universitaria y en la discusión de permanencia universitaria incluso. Entonces, es un poco el objetivo también del diploma. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!